Música Vamos a conocer 10 técnicas de conteo a través de situaciones cotidianas que tienen lugar en una empresa de automóviles. Este es un video interactivo. En determinados momentos podrá elegir el aspecto que desea conocer haciendo clic sobre él o bien dejar que el video vaya avanzando por sí solo. Regla de la multiplicación Música Música El gerente de esta compañía se propone lanzar una campaña publicitaria para ofrecer sus modelos de carro. Música Dentro de la empresa se manejan tres colores diferentes para cuatro tipos de automóviles. Además, cada automóvil puede poseer transmisión automática o mecánica. Asimismo, debe pagar un impuesto al gobierno por cada uno de los modelos a la venta. Tomando en cuenta esta información, ¿cuántos impuestos debe pagar? Música Como pueden ver, aquí se tienen los cuatro modelos disponibles en la compañía con todos los colores posibles. Obtenemos un total de 24. El cálculo manual se haría de esta manera. Para hacerlo más fácil, la regla de conteo indica que M es el número de modelos que se tiene. N son los colores y K los tipos de transmisiones. Música Si reemplazamos los valores, obtenemos 24. La misma cifra que con el conteo manual. Música Permutación de N elementos diferentes tomados todos a la vez, sin repetición. Música Tras lanzar la campaña publicitaria, las ventas lograron un aumento considerable. Música Como consecuencia de ello, el gerente ha contratado tres personas para reforzar tres de los departamentos más cruciales de la empresa. Música Música ¿Cuántas opciones de asignación tiene para sus nuevos trabajadores? Música Para resolver este caso de forma manual, sería así. Música Se puede apreciar cómo se combina cada perfil con cada departamento. Música Como usted puede apreciar, si el número de departamentos o personas aumenta, el cálculo se vuelve cada vez más complicado. Música Para no hacerlo tan dispendioso, aplicamos la técnica de conteo del N factorial. Música 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 Para este caso es tres. Si reemplazamos, obtenemos seis, que son el número de posibilidades que buscamos. Música Permutación de N elementos diferentes tomados R a la vez sin repetición. Música Música Un tiempo después, como motivación para sus empleados, el gerente premiará dos de los tres nuevos trabajadores, dándole un ascenso al primero y un premio de un millón de pesos al segundo. Música Se darán cuenta de que si el número de personas aumenta, la solución manual se vuelve inmanejable. Música Para evitar esto, se usa la técnica de la fórmula N factorial sobre N menos R factorial, donde N es el número total de elementos y R son cuántos de ellos se seleccionarán. En este caso, N es 3 y R, 2. Música Si reemplazamos, tenemos 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial, que es igual a seis posibilidades de permutación. Música Música Permutación de N elementos todos tomados a la vez con repetición. Música Gracias a los buenos resultados obtenidos anteriormente, el gerente decide nuevamente contratar tres personas para tres cargos diferentes, pero esta vez, cada persona tiene la capacidad de cubrir varios cargos al mismo tiempo con una mejor paga. Música Nuestro gerente desea conocer la mejor decisión, así que se pregunta cuántas posibles asignaciones puede realizar en este caso. Entonces, sin el uso de la técnica, ¿cómo se tendría que realizar? Para este caso hay muchas posibilidades y, por tanto, es muy difícil su realización a mano. Por consiguiente, se recomienda el uso de una técnica de conteo, concretamente de la fórmula de la técnica es N a la N, donde N es el número de elementos que se tienen. Para este caso, el N es 3. Si reemplazamos los valores obtenemos 3 a las 3, lo cual es igual a 27 formas diferentes de asignar los tres puestos de trabajo. Música Permutación de N elementos diferentes tomados K a la vez con repetición. Pasado un tiempo, nuestro gerente decide otorgar los mismos dos premios entre tres trabajadores previamente seleccionados. Esta vez, a diferencia de la anterior, si uno de los candidatos lo merece, puede recibir los dos premios. ¿De cuántas maneras posibles puede otorgar los dos premios? Sin el uso de la técnica, se realizaría de la siguiente manera. Observarán que para este caso se permite la escogencia de una misma persona más de una vez, lo que nos conlleva aumentar el número de posibilidades. La mejor forma de realizar este ejercicio es por medio de una técnica de conteo, concretamente la técnica N a la K, donde N es el número de elementos de los cuales voy a seleccionar K elementos. Para este caso, el N es igual a 3 y la K es 2. Reemplazando, se obtiene 3 a la 2 igual a 9, es decir, 9, que son todas las posibles opciones de asignar los mencionados dos regalos. Combinación de N elementos diferentes tomados R a la vez, sin repetición. El gerente sabe que la investigación y el desarrollo son importantes. Por tanto, ha dispuesto nuevos recursos para un proyecto de innovación dentro de la empresa. Para llevarlo a cabo, escogerá dos de los tres departamentos más importantes. Para estimar los posibles resultados, ¿de cuántas formas puede asignar el proyecto? La combinación se basa en una selección a la vez y al mismo tiempo de un número determinado de elementos. En la mayoría de casos, resulta muy complejo su realización manual, por lo que se recurre a la fórmula N combinación R es igual a N factorial sobre R factorial por N menos R factorial, donde N es el número de elementos en total y R los que se van a seleccionar. Para este caso, N es igual a 3 y R es igual a 2. Aplicando la técnica de conteo, tenemos que 3 combinación 2 es igual a 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2 factorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!